de FIAD en el turismo nacional. La bandera cuadro que se muestra, señoras y señores, va a ganar Werner y va a ser campeón Leonel Bernier, ya comienzan a festejar, no ganó, 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 Mariano Werner y así festeja el jet racing, con susto incluido porque rompió el motor, Leonel Bernier y el desahogo de varios subcampeonatos que deja tirado, se saca, créanme, una mochila enorme, muy pesada, Leonel Bernier, se consagra campeón argentino de turismo nacional. Fue dos veces subcampeón de TC2000, tres veces subcampeón del super TC2000, en el 2016 se le escapó en la clase 3, Daniel Perrier está con el flamante campeón 2018. Tanito, bueno, parece bien futbolera la definición, con la gente en vez de arriba del auto, algo increíble. Parecía una definición por penales, la verdad que no podía ser de otra manera, sufrida, la verdad que una lástima lo que pasó con el motor, pero hoy podemos ver que somos campeones después de un año de gran trabajo junto a todo el jet racing. Rodeado con tu equipo, con tu familia, con tu gente, con tus amigos, qué situación lo que fueron esos minutos finales. Parece que estamos destinados a sufrir. Vamos, Pipa. Vamos, Pipa. Estábamos con ese agogo de los subcampeonatos y, bueno, hoy lo podemos gritar. ¿Cuánto valió lo de la serie? La ganaste ahí el campeonato. Sí, increíble, increíble, lo hicimos todo para que el auto no se pare y se paró. Y la verdad que increíble, son así los campeonatos, hay que ir hasta la bandera cuadro, lo venía cuidando todo, pero se rompió, así que fue muy bueno lo de la serie. Bueno, ¿en quién te acordás en tu inicio de tu campaña? No solo del automovilismo, sino futbolista también, porque sos un deportista de alto rendimiento. De muchas cosas, de muchas cosas, de bajar arriba del semi por no tener el dinero para ir a correr, pegando el número con cinta gris en mi debut, con la ayuda de mi hermano, de Bruno Marioni, de Dani Cosenza, de toda mi familia, de mi viejo, de un grupo enorme de gente del SEBA, de Dami, la verdad, se te pasan tantas cosas por la cabeza en este momento, después de tanta lucha, que es imposible, la verdad, escribir con palabras, pero estoy fundamentalmente apoyado por un grupo humano increíble, que sinceramente este campeonato lo quería ganar por ellos, porque yo sé interiormente que cuando perdí también dejé todo igual que hoy, y si hoy perdía por un punto, no podía hacer nada, así que esta banda se lo merece. Te sacaste la mochila. Sí, la verdad, yo no lo sentí así, pero un campeonato obviamente es muy bueno después de tanto su campeonato. Berni está cerca Daniel, ella también para la despedida. Sí, sí. Sí, no se le escapaba, realmente, con la rotura del motor se le escapaba el campeonato. Pero bueno, finalmente pudo lograr el título que tanto buscó a lo largo de todos estos años en su carrera deportiva, ahí está la imagen del domingo Pernia, el nuevo campeón el trofeo en mano el agradecimiento a todos los compañeros también, a lo largo de todo el año han hecho un trabajo sensacional buen regreso Rosario Daniel, buen regreso a Buenos Aires Nicolás el agradecimiento también a los camarógrafos a los productores, a los editores que tengan todos felices fiestas y nos reencontramos si Dios quiere, en la temporada 2019 chau, que tengan un buen domingo ¡Gracias por ver!